Uli, ¿por qué siempre haces flexiones? Nunca hago flexiones, pero vino Vane y me dijo haces flexiones Siempre que estoy grabando estás haciendo flexiones Ojalá, ojalá No, no, porque recién hice la pasada y me tiró en el codo Y me quedó doliendo Y me dijeron, che, entrá en calor porque te va a hacer lastimar Siempre al segundo ritmo, porque ya me duele el hombro Ya está Ya no soy lo que era ¿Y cómo vienen con este ritmo? ¿Bien? Bien, bien Bueno, ahora lo vamos a ver, ojalá que saque lindo ¿Con expectativa? No quiero decir nada para no inyectarla, pero ojalá que saque lindo Es un ritmo que a mí me encanta ¿Cuándo va a venir Male? Estaría bueno que venga, está por sacar sus canciones Estaría bueno que venga a cantarlas Podrías cantar con ella también Sí, ella canta muy bien, yo más que nada rapeo Pero ella canta, es una re linda voz Bueno, el año pasado metiste ahí con un rap con Esmeralda Mitre en el nuevo programa Este año te toca con tu novia Tenemos un tema juntos, quizás lo cantamos Está bueno